Oh, que da mi bendición, fui conganado a tenerme sin razón Y es un rechizo, te voy a entender el dolor Y beberá mi sangre, y beberás mi amor A la infedibilidad que te hable, que seas mía Sin correr por mis venas la pasión Somos herederos de sangre, de muerte y en vida Somos herederos de amor Es tu belleza, la dueña del dolor La misma estrella, que me acogió Fue mi destino, escrito con pasión Y con suspiros, sojante y mentiros Y beberá mi sangre, y beberá mi amor A la infedibilidad que te hable, que seas mía Sin correr por mis venas la pasión Somos herederos de sangre, de muerte y en vida Somos herederos de sangre, de muerte y en vida Y oleos de sangre, de muerte y en vida Y gardledos de sangre, y en vida Y aquí se aquí, de muerte y en vida Que seas mía, si corre por mis venas la pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de sangre Vamos a ver ahora cómo canta la gente Te encuentro nada más, dice ¡Vamos a ver cómo canta la gente! 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 ¿Ves la gente de aquí? Abajo. ¿Hacemos una vez más, pero ahora todos juntos? Somos herederos de un amor. Sabes que dirá que te ames, que seas mía. Si corre por mis penas la pasión. Somos herederos de sangre, de muerte y de vida. Somos herederos de un amor. Nada impedirá que te ames. Que te ames. Ay, ay, ay. Somos herederos de sangre, de muerte y de vida. Somos herederos de un amor. Somos herederos de sangre, de muerte y de vida. Somos herederos de sangre. Somos herederos de sangre. Sonos herederos de sangre. ¡Gracias!